Bueno, aquí estamos de regreso. Muchísimas gracias. Esto es Buenos Días RD, Luna TV Canal 53 en todos los cables de República Dominicana y también, señores, en las principales plataformas digitales y nuestra página web. Por eso, la diáspora dominicana en Europa, en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo, sigue a Luna TV Canal 53, sin duda alguna. Dinamismo en la televisión de Santiago para el país y en el país. Luna TV, Buenos Días RD. Bueno, dice Proconsumidor que va a vigilar la publicidad engañosa en la venta de artículos escolares. Por ahí viene lo de todos los años. Obviamente debe ser prioridad para una nación, para un Estado, la educación. Pero ustedes verán las mismas quejas. Las mismas quejas que los útiles están caros, que los libros, que las mochilas, que etcétera, etcétera, etcétera. Claro está. Es que están caros de verdad. Y siempre en el plano de la planificación escolar, uno a veces se pregunta y dicen, pero van de vacaciones también los que planifican. Porque vienen las mismas quejas que los baños de las escuelas, que en muchas escuelas le faltó terminación en la infraestructura, que escuelas sin agua. Bueno, ahí no culpo. Hay muchos problemas todavía en lugares apartados. Pero hay a veces quejas, hay a veces quejas en lugares donde uno no se explica. Cercanos a grandes municipios, lugares cercanos a grandes ciudades del país. Donde las quejas son de cosas simples. Ah, que son demasiadas escuelas, caray, pero usted tiene un presupuesto altísimo para resolver los problemas. Ahora se ha visto desde hace varios años ya, incluso desde el otro gobierno, el hecho de que faltan aulas. Tenemos la problemática nueva de los niños haitianos que viven en el país, que hay que darle por derecho humano espacio en las escuelas dominicanas. Pero obviamente, eso lo pienso yo, nunca jamás dejando niños dominicanos fuera de las aulas. Pero si ya el niño haitiano está en las aulas, recibiendo clases, vienen otros niños dominicanos que pasan de 5, 6, 7 años entrando a las escuelas, ya los niños haitianos están ahí. Y es una realidad que nadie la puede borrar. Esto de muchos niños haitianos, que las parturientas, mujeres haitianas vienen, dan a luz aquí, esos niños se van quedando en República Dominicana. Así ha sido, así ha sido. Yo he hecho aquí el cuento, la experiencia que viví de unos jóvenes haitianos, entiéndase de 13 a 14 años, que lavan vehículos, ya fuertes. Un niño de 13 años tiene fuerza. Y le pregunto, y creo que van a hablar con el tono del creol, hablando español. No, hablan el español, como lo habla cualquier dominicano, porque yo he ido más a Haití que ellos. Conozco a Haití y ellos no. Pero su papá y su mamá son haitianos. Él se crió aquí, el niño. Y así hay miles de niños en la República Dominicana. Y ahí es que recuerdo mucho a los vinchos, a Pelegrín y sus hermanos, sobre el hecho de que desde hace muchos años, desde los años 80, estamos escuchando a los vinchos hablar de esto. Sobre la fusión, la pérdida de identidad que con los años puede tener el pueblo dominicano, dada la circunstancia de compartir la isla con Haití. Un país que todos sabemos es un estado fallido y que tiene tantos problemas de miseria. Y obviamente el ser humano emigra de su sitio, de su suelo, de su terruño, cuando la miseria lo arropa. Es como una necesidad de emigrar. ¿Y dónde va? Bueno, pues al lugar donde se le den mayores oportunidades y que le sea más fácil llegar. ¿Y dónde para el haitiano es más fácil llegar? A República Dominicana. Con todos los ataques que nos tienen, a nivel internacional, las ONGs, pero aquí se le ha dado albergue a los haitianos. Aquí no podemos con más haitianos, porque ¿qué será de este país con esa problemática también aparte o a pesar de tantos otros problemas que hay? Es difícil. Pero volviendo al tema de la educación y de lo que ProConsumidor ha emitido ayer, dice que va a redoblar los próximos días, los operativos comerciales y verificación de precios en tiendas y comercios con el fin de evitar engaños con falsas ofertas en la compra de útiles escolares. Esto me parece una nota de prensa y nada más. Aunque dicen que Alcántara, Daniel Alcántara, ¿verdad? Director de ProConsumidor. Dicen que ha trabajado bien. De hecho, estaba en una campañita ahí en los medios, haciéndose sentir quizás que lo van a tomar en cuenta para otra posición. Puede ser, porque ahí vienen nuevos nombramientos o cambios que hará el presidente Luis Abinader, como lo ha estado haciendo. Como lo ha estado haciendo. Miren el caso de Faride, que fue a interior o va a interior y policía. Chubásquez va de cónsul en la ciudad de New York. Y así ustedes verán que habrán otros cambios. Miren, las enfermeras del hospital José María Cabral y Báez denunciaron la cancelación de unas 12 enfermeras y un bioanalista, supuestamente de manera injustificada. Dicen ellas o ellos, porque hay enfermeros también. Exigieron la reposición del personal y el pago del mes de julio. Vamos a ver a Pablo Bonilla y a María Santana, enfermeros del hospital José María Cabral y Báez. Tenía audio, ¿verdad? Me imagino que sí. No pude notarlo, pero bueno, ahí está la situación en el Cabral y Báez. Ahí está el doctor. Caray. Ahora se me escapa el nombre de mi amigo. Bueno, él, el director del hospital Atención del hospital José María Cabral y Báez. Vamos a atender este llamado de esas enfermeras a ver qué pasó allí. A ver qué ha sucedido con la situación de esas cancelaciones. Y los enfermeros y enfermeras están haciendo el llamado de que los repongan. Bueno, esto de la política es a veces difícil. A veces hay que darle paso a la gente del partido. Entiendo yo, pero no es justo una persona laborando ya muchos años y así de golpe y porrazo pues para afuera. Señores, hoy los ojos, los ojos en Marilady Paulino va a correr hoy en la semifinal de los 400 metros del atletismo en la pista del estadio de Francia en la tercera serie. Desde las 8.45 de la noche va a, eso es allá. 8.45 allá. 2.45 pm hora de República Dominicana. O sea, que eso es ahorita, después de comida. Hay que estar atentos a Marilady Paulino, la subcampeona olímpica dominicana. Avanzó directamente a las semifinales de los 400 metros lisos. Al ocupar el primer lugar de la quinta serie, le llevaba un tremendo espacio de distancia a la del segundo lugar. Vamos a ver hoy. Bueno, tiene rivales. Marilady tiene rivales. Ojalá esté poniéndose en práctica, en forma, para que actúe de una forma certera como ella sabe hacerlo. Se enfrentará a Marilady hoy a la atleta jamaiquina. Esa gente corre. Los jamaiquinos huyen muchísimo. Nikisha Price, a la estadounidense Alexis Holmes, a la británica Laviay Nielsen y Kiela Onohewo de Nigeria. Esas africanas huyen muchísimo. Vamos a esperar, pero yo sé que Marilady ahí se las va a comer con yuca. Eso esperamos. Eso esperamos. Pero bueno, Estados Unidos está en la delantera, en el medallero de oro. Bueno, en el medallero general de los Juegos Olímpicos de París, Estados Unidos se ha situado en el liderato de medallas de los Juegos de París. 24 medallas de oro tienen los gringos, 31 medallas de plata y otras tantas de bronce. Rebasó a China. China estuvo en primer lugar en el medallero unos días, pero China pasa al segundo lugar como país de mayor cantidad de medallas en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Australia completa 14 de oro, 12 de plata, 9 de bronce. Francia cuarto lugar, 13 de oro, 16 de plata, 19 de bronce. Y así sucesivamente hay países ahí. Bueno, vamos a esperar que ojalá se nos pegue una medalla de oro a nosotros aquí en República Dominicana y la esperanza la tenemos en Marilady Paulino. Ustedes saben, señores, que el presidente ha estado haciendo encuestas. La presidencia. Para algunas decisiones que se quieren tomar en el país, reforma constitucional, veo que se ha calmado el tema de la reforma fiscal, que es la que va. Va la reforma constitucional, lo sé, lo sabemos. Pero de que la reforma fiscal va, va. Eso no nos lo despinta nadie. Pero también ha preguntado al presidente sobre la reducción del número de diputados. ¿Qué usted piensa? ¿Debería reducirse la cantidad de diputados en la República Dominicana? Bueno, dentro de las propuestas para la reforma constitucional hecha por el presidente Luis Abinader, esa va dentro de la reforma constitucional porque hay que reformar la constitución para reducir la cantidad de diputados. diputados y la de reducir el número de diputados es aprobada por la mayoría de los lectores de los diferentes diarios y de los de las plataformas sociales que usa la presidencia. Casi todos los ciudadanos que comentaron, por ejemplo, en Instagram a la pregunta si está de acuerdo con la propuesta del presidente de la reducción de diputados, dijeron que sí y manifestaron además que los sueldos deberían ser ajustados. Esto de ocurrir, de ocurrir de 190 diputados se busca reducir a 110. Yo lo veo interesante esto. Demasiados diputados en este país. Eso sería para la siguiente votación, para la siguiente, después de estos cuatro años, porque ya los que están electos, los que están elegidos para lo que viene, ya así se hizo, así el pueblo participó y los eligió. Pero de reformarse es para la próxima votación. O sea que habría que reestructurar la cantidad de diputados en circunscripciones de las provincias. También se ha hablado de la posibilidad de una Cámara unificada, senadores y diputados. Bueno, todo esto se está analizando. El presidente está de lleno en el cambio constitucional y vamos a ver en qué va a parar esta situación. Vamos a una pausa y en breve regresamos con más.